El fuego, la piedra, el lenguaje y las máquinas. La humanidad siempre se ha adaptado en tiempos de crisis. Aprendimos a luchar, a explorar, a construir. Soñamos con ir más a cerrar. Con poder controlar un mundo también. He's got power. Preparación de la noche sin pausa. endencia con el balde. He's got power. Ya tengo una edad. Y recuerdo cómo era el mundo antes. Formábamos parte de algo. Un país. Una comunidad, una familia. Pasamos de un estado fallismo a tener muchos más. Y ahora hay millones de personas desplazadas y sin hogar. Nos hacemos llamar. Desplazados. Despacados. Soldados apátridas que luchan por la supermercencia. El mundo no apatriado. Fueron que las mujeres aburrían la ciencia entre Rusia y Estados Unidos en su busca de ayuda vital. Nos encontramos entre dos superpotencias que se disputan el control de los recursos. Y amenazan con arrastrarnos a un nuevo tipo de guerra. La septembre. La septembre. La septembre. La septembre. Por la supermercencia. La septembre. La septembre. Nos dirigimos a Doha para evitar que los musos se hagan con un satélite estadounidense. La información a bordo es lo que necesitan ambos bandos para enviarnos a Rusia. Pero ya hemos enfrentado a otras personas. No después nacimos. Somos soldados. Nos adaptamos. Y esta es nuestra lucha. Ok. Ahora lo vamos a acostumbrarte a la experiencia de guerra total de conquista antes de enfrentarse. Escuchad. Solo tengo tiempo para explicarlo una vez. Dentro de la zona de combate hay dos ejércitos enfrentados que intentarán capturar y mantener sectores. La lucha continuará hasta que uno se quede sin refuerzos y se vea obligado a retirarse. No hay más. Ahora bien. ¿Cómo se capturan los sectores? Hay que asegurar los objetivos de su interior. Para asegurar un objetivo hay que despejarlo de enemigos. Cuando un equipo controle todos los objetivos, el sector será su. Controlar más sectores que los enemigos hará que pierdan refuerzos. Si conseguís que se queden a cero, la victoria es vuestra. Podéis eliminar enemigos para reducir sus refuerzos. Pero el control de los sectores decidirá el resultado. ¿Entendido? No perdáis de vista el objetivo, gente. ¡En marcha! Quiero ver cómo se escucha. Quiero ver todo. Llevo siendo jugador de Battlefield años. Y con la sexta temporada dije, voy a darle la oportunidad cuando pueda. Y está ahora mismo en Steam, día 25 de diciembre, a 10 euritos. Así que he dicho, vamos a tirarlo. Atención, nuevos contactos. Fuerzas estadounidenses en la zona. Rao, ¿puedes ponernos en contacto? Lo intentaré, un momento. Aquí el comandante Williams. ¿Con quién hablo? Kimball Graves, señor. Soy parte de una fuerza especial de Despas sobre el terreno. Nos enfrentamos a las fuerzas rusas. Si no queréis estar en medio del fuego cruzado, tenéis que ayudarnos, Despas. No nos queda otra. De acuerdo. Enviando las coordenadas. Nos vemos sobre el terreno. ¿Y esto iba a parar una guerra? Patrullas, la estrategia es sencilla. Capturad los objetivos, controlad los sectores y rechazad a los enemigos. No me resulta agradable acabar con mis compatriotas. Pero lo haré. Tengo el objetivo a la vista. Avanzad. Estamos vigilando vuestro avance, Despas. Capturad los objetivos y atacad sin piedad. Nos informan de que no hay presencia enemiga, Despas. Nuestros aliados están asegurando el objetivo Charlie 1. Esta es la típica de cuando empieza, supongo, ¿no? Localizad y capturad objetivos. Esta batalla no ha acabado. Sabemos qué hacer. En marcha. Objetivo asegurado. Ya tenéis el sector bajo control. Los Despas, no decepcionáis. Tenemos una gran parte de los sectores controlados. No abandones la zona de combate o se te apartará de la misión. Hay tropas aliadas dirigiéndose a Bravo 1. Los rusos vienen al sector alfa. Ahí la vamos. Hay fuerzas aliadas atacando alfa 1. Ha tomado el sector Bravo. Si no les detenemos, tomarán todos los sectores. A ver. Sector alfa controlado. Los rusos tienen el control de la mayoría de los sectores. Vale. Vale. Estamos atacando a Bravo 1. Las fuerzas rusas controlan los sectores y tienen la ventaja. Hay un sniper por ahí muerto. Lector Bravo asegurado. Tenemos el control de la mayoría de los sectores. Nos van a hacer sufrir hasta el último minuto. El sector alfa ahora está controlado por el enemigo. Me va a hacer sufrir hasta el último minuto. Me va a tocar aprender a disparar. Empecé. Me va a tocar. Me voy a tocar. Es que estoy súper fuerte. Estamos asegurando el objetivo año 1. El tiro me recuerda mucho a... Mi torreta está lista A los battlefields guays Nuestras fuerzas han asegurado el sector Charlie Tenemos una gran parte de los sectores controlados Feliz Navidad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Se escucha hiper-pium-pium o se escucha bien? El juego Tengo dudas El juego no me ha dejado controlar niveles de audio Empezó directamente en la partida Esto es como el... Vale Espérate El 70% a lo mejor Vamos a probar el 70% ¿Ahora? ¿Ahora qué tal? Ahí está mejor Vale, vale, vale Chachi ¡Ay! Pues... Tenía ganas de volver a un battlefield y me enteré de que en la sexta temporada estaba decente y he dicho, está por 10 horas. ¿Ya comiste? Sí, aquí son las 3.25. ¿Qué comiste? Eh... Cordero. ¿Chale? Un sandwichito, que rico. Ah, bueno. La verdad es que sí. Bien hecho. Diría que hemos acabado con la mitad de sus tropas. Vale, tío. Es que sin mira es un por culo, tío. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vale! Uno de nuestros objetivos ha sufrido un ataque ¡Recargando! ¡Esperad! ¡Uno de mi base! ¡Recargando! ¡Cobrides! ¡Voy a recargar! ¡Voy a darme una granada! El humo le afecta a esta gente Pregunta seria ¡Recargando! ¡Oh, fuck! Vale, quiero comprobar una cosa ¿Y el apoyo? Tiene varias cosas Vamos a probar esto Los enemigos están debilitados No nos rendiremos ahora No Vale 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 El sector Charlie está en manos de los enemigos El sector Charlie está en manos de los enemigos No tengo nada de puntería en PC No tengo nada de puntería en PC, tío Pero nada Nuestro helpo Gary Nuestros aliados nos han cansado ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos ¡Vamos! 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 Abre ¡Vamos! 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 ¡Munición, toma! Sus fuerzas de ataque están en las últimas. ¡Necesito recargar! ¡Un segundo! ¡Recargando! ¡Estoy preparando las defensas! ¿Y esto carga indefinidamente o tiene límite? No lo sé. ¡Estoy preparando las defensas! ¡Toma algo de munición! ¿Qué suena? ¿Está subiendo alguien? Vale. ¡Estoy preparando el control del sector Bravo! ¡Tenemos una gran parte de los sectores controlados! ¡Están atacando Charlie 1! ¡Vale! 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 Bueno, la partida que supuestamente tenemos que hacer para decir chale... ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale!